Hola, Hola, familia hermosa. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en otro video más. Los saluda su amiga Eli Gómez. Me presento para aquellas personitas nuevas que van llegando. Si eres nuevo y no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. Antes de empezar, pues con la limpiadera, aquí en mi recámara, los quiero invitar a conocer el canal de mi amiga, de mi hermosa Andrea Salas. Ella hace videos de limpieza y decoración muy buenos. Aquí les voy a dejar su fotografía de su canal y también, obviamente, el link directo para su canal. Así que vayan y visítenla y díganle que van de mi parte. Ahora sí, sin más que decir, los dejo con el video. Y bueno, familia, miren, aquí está mi recámara. Antes de empezar, quiero decirles que yo comparto mi cuarto pues con mis niños. Allí hay una cuna y ahí hay otra cama y en mi cama está todo tal cual amanece en la mañana, obviamente, mi cuarto. Miren, esa es mi estación de maquillaje. No vamos a darle tanta importancia a esa parte porque entonces se me va a hacer todo el día ahí. Vean cómo amanece este cuarto. La cama de mi hijo desecha. Aquí está el baño, miren, allá ando yo. En este baño pues también está igual todo el desorden que queda en la mañana. Miren, aquí sí le vamos a dar una limpiadita porque bien que lo merece también aquí. Lo primero que yo voy a estar haciendo es quitar todo lo que hay en mi cama. Empezando con la ropa de mi esposo que deja aquí toda rumbada. Esta ropa la voy a llevar a la lavandería porque se tiene que lavar. Es la que usó mi esposo ayer. Miren, yo no sé si sus esposos también son un poquito desordenados como los míos, pero... A mí como el mío, pero vean, aquí está la prueba. También voy a estar quitando estas toallas que son del baño. Junto con todas esas cobijas. Esta cobija yo la utilizo para taparlos en la noche porque la sábana, la cobija grande, no la usamos. Usamos esta, así que también voy a quitar esta para lavarlas, todas ahí en el cuarto de la lavandería. Antes de empezar a limpiar, voy a quitar también las fundas de mi cabecera porque también necesita mi mamá la lavada. Y la sábana que tiene en la parte de abajo de mi cama. También todo eso lo voy a quitar para lavarlo muy bien ahorita. Porque si no, pues hay que sirve que limpie mi recámara, así va a quedar toda la cama o todas las cobijas cochinas. Ya que limpie todas las cobijas sucias y las eché a lavar, voy a desinfectar mi colchón, mi cama con este desinfectante, miren. Él puede echárselo porque así se van todas las bacterias que podamos, o que el colchón pueda tener, miren. Para que esta silla no me haga estorbo, la voy a subir arriba de la cama también, porque si no, no me va a dejar espacio para poder limpiar bien la recámara. Y todo lo que está aquí, igual lo voy a mover para poder limpiar solamente por fuera mi tocador. Y listo, esto es todo lo que yo tenía aquí. Así me queda libre y pues lo voy a poder limpiar un poquito más rápido. Voy a quitar también todo lo que hay de este lado y todo lo voy a poner en la cama. Porque pues les digo que así voy a tener más espacio para poder limpiar toda la recámara. Ahorita nada más sacudo la ventana, las persianas, las volteo del otro lado para pues sacudirlas también. Y ya que están listas, las alzo para que me dejen limpiar el vidrio fácilmente y pues sin ningún problema. Seguimos de este lado, voy a mover este burro también, lo voy a hacer más hacia acá, porque voy a quitar toda la recolchón del niño que tengo aquí, sus cobijitas. Estas no las voy a lavar porque justamente el fin de semana que pasó las lavé. Y pues este video fue grabado en día miércoles, así que básicamente tienen cuatro días de lavadas. Por eso pues no vi necesario volverlas a lavar ahorita. Voy a retirar la cama muy bien porque quiero limpiar la esquina de atrás y también quiero sacudir muy bien la ventana y las persianas. Ahora vamos a seguir de este lado, miren. Aquí solo me aseguro de quitarle las telarañas que puedan tener en la esquina de la pared. Y pues alinear. De esta esquina la verdad que estaba más sucio. Yo aquí abro y cierro las persianas porque las limpio, las sacudo por los dos lados. Es importante hacerlo así porque sí juntan polvo en los dos lados de las persianas, la verdad. Ya de aquí pues la alzo para que quede libre el cristal. Les echo un poco de Windex y pues así queda más limpio. Con un trapo mojado, ya saben, yo le paso primero y luego le paso el seco. Así no quedan tallones en los cristales. Y ya de ahí me paso a limpiar un poquito las paredes porque como son lugares donde no andamos mucho, pues quedan bien sucios. Ya que terminé de limpiar bien la ventana, le voy a pasar a esta para que no se me olvide. Ya así, pues ya cuando termine y esté todo bien limpio, le voy a volver a pasar de nuevo. Pero ya será como extra. Porque como ven, esta cama, esta cuna va pegada en aquella pared. Si vieran cuánta basura está saliendo de esta esquina, es donde más basura se junta siempre. Siempre que hago este tipo de limpieza en mi recámara, aquí es donde encuentro más basura. Ahorita yo le estoy barriendo aquí porque voy a regresar la cama. La voy a poner en el lugar donde va. Y no me gusta que quede basurita abajo, entonces yo prefiero barrerle y regresar la cama. Así que pues se me hace más fácil. Ya después le doy una trapeadita al final. Voy a limpiar muy bien este buró para que ya de una vez me quede limpiecito. Y ahora sí me voy a ir del otro lado a limpiar la ventana. Ya está sacudida, lo vieron de un principio. Ahorita le voy a echar Windex también. Y pues la voy a limpiar, le voy a limpiar bien el cristal para que quede bonita, que quede limpia. Como ahí casi no me arrimo, sí se ensucia mucho la verdad. Hasta yo me quedé bien sorprendida. Igual limpio las paredes, limpio las esquinas, limpio lo de abajo, los baseboards que le llaman. Y de una vez hago lo mismo, aprovecho a barrer un poquito ahí para que no quede pues tanto cochinero en esa esquina. Le paso el trapeador porque voy a poner la cunita de Alesia de regreso. Y no quiero que quede como basura ahí o polvo. Y ahorita pues nada más voy a arreglar bien las cobijitas de la cuna de mi niña porque como vieron estaban un poco desarregladas. Y así se va a ver muy bonita ya con sus cobijitas bien arregladitas. Y pues ahora vamos a pasar con la área favorita de mi recámara. Obviamente mi tocador, mi vanity. Vamos a echarle un poquito de Windex. Y ya vieron que lo sacudí muy bien, le quité el polvo con el sacudidor. Voy a pasarle el trapo mojado y ya después el trapo seco también. Yo ya hice un video donde limpio a profundidad mi estación de maquillaje. Por si gustas pasar a verlo. Ahí está entre mis videos, así que vayan y véanlo. Ahora voy a pasar todas las cositas que van aquí mismo. Pero obviamente limpiecitas. Vamos a limpiar rápidamente las cositas que tengo aquí. Todo de uno por uno. Así lo hice con todo. Lo que tengo aquí en la estación de maquillaje lo limpie. Bien limpiecito lo dejé porque sí se ensucia. Esta es la parte no tan divertida de tener tantas cositas en una estación de maquillaje. Porque la verdad que sí se empolva mucho todo esto. Y a quien no le gusta tener limpio. La verdad que la limpieza es súper importante. Ahora voy a continuar con este mueble. Miren, este burón. Ya ustedes vieron que estuve limpiando la esquina de atrás. Y ahorita nada más la voy a pasar rápidamente. Y luego les paso en la parte de abajo. Ya que la mesita está limpia, el buró pues ya está limpio. Ahora sí, miren, estoy limpiando las botellas de crema que tengo de mi niña y de mi niño. Esto es opcional. Yo lo hago porque pues les digo, todo agarra polvo. Y es muy importante pues limpiarlo para que en verdad quede todo limpio. Si no, ¿de qué sirve? Que limpies en un lado y en otro no. Ahora me vengo de este lado. Estoy acomodando el colchón del niño. Y le voy a acomodar bien sus cobijitas de él. Fíjense que a mí me ve de gustar pues una cobijita blanca o algo así. Pero a él le encanta esta cobija de Ryan. Se la regalaron en año nuevo. Y él quiere tener esa cobija ahí. La verdad que es muy bonita. Y pues se ve muy bonita en su cama. Tiene que verse bien al estilo de un niño. Ya arreglé la cama de mi niño también. Ya nada más estoy sacudiendo lo que va en el buró. Aquí de este lado. Y pues nada más pongo esos adornitos que es una alcancía de él. Y este cuadro de él. Que es lo único que pongo de este lado. Miren. Así que pues esta área también ya quedó. Solo me falta trapearle un poquito abajo de la cama y en esa parte. Y bueno. Ahora ahorita lo que voy a hacer es limpiar toda la madera de mi tocador. Los cuadros que están en la orilla. El espejo. Y la parte de abajo también. ¿Ok familia? No hombre. Y pareciera que estos muebles no se ensucian. O que no están muy sucios. Pero ahorita que andaba limpiando los cajones. Si vieran. Tenía dedos pintados ahí. Como que manchas de los dedos. Se me hace que cuando vamos a sacar la ropa. Pues vamos con las manos sucias. Y ahí quedan. Ya limpié los cuadritos. Miren. Estos cuadros también quedan. Quedaron muy limpios. Y ahorita me voy a pasar a limpiar de uno por uno los perfumes. Ya había limpiado la charolita. Solo que quise adelantar un poquito el video. Pero aquí sigo limpiando mis perfumes. No son muchos. Pero pues los poquitos que son. Ya quedaron bien limpiecitos. Ya que terminé de limpiar cada uno de mis perfumes con mi charolita. La voy a poner acá en medio. Esta charolita yo la compré en Burlington. Para los que estén interesados en tener o buscar algo así. Yo la compré en Burlington. Y si no encuentran también. He visto muchas parecidas en la tienda que se llama Homewoods. ¿Ok, familia? Ahora pues me pasé a la área del baño. Porque creo que aquí es mucho más rápido recoger y limpiar. Miren. Voy a saturar un poquito los tapetes. Porque tienen mucha basura. Es donde se les junta más basura. Para poder barrer muy bien el piso. Pero antes voy a guardar todas las cositas que hay aquí. Porque obviamente yo no las tengo aquí. Y a mí me gusta tener libre la parte de lavamanos. Y todo esto va en la parte de abajo. Familia bella. No vayan a decir. Eli, pero que limpiados le hiciste al baño. No. Esta no es una limpieza profunda en el baño. Nada más lo estoy limpiando. Porque como ya les dije. Es parte de mi recámara. A la que sí estoy limpiando profundamente. Pues es a mi recámara. Estos baños cuando yo los limpio a profundidad. Me tardo demasiado. Si quieren ver ustedes. Como yo limpio mis baños. Déjenmelo saber. Y les vuelvo a hacer un video. Ya les hice uno. Pero se los puedo volver a hacer. Ya saben que para mí. Sus deseos de ustedes son órdenes. Como ya terminé de limpiar el zinc. El lavamanos. El espejo y eso. Voy a barrerle un poco. Para quitarle la basura. Como les dije. También le voy a pasar aquí. A este espejo. ¿Vale? Yo trato de mantenerlo lo más limpio que se pueda. Pero a veces en serio que no se puede. Yo pongo a mi niña que ande ahí en su andador. En su andadera. Y ella cuando anda ahí caminando. Pues lo primero que agarra es el espejo. Y ni modo. Me lo ensucia de nuevo. Ya salieron las cobijas y las sábanas. Ya están limpias. Mi cobija quedó un poco arrugada. No sé por qué ni la secadora siempre me la deja así. Pero ahora voy a arreglar la cama. Ya con las cobijas bien limpiecitas. Y pues mi parte favorita de lavar las cobijas y las sábanas. Es que ya al final pues en la noche cuando nos acostamos. Huelen súper rico. Huele a limpio. Y eso la verdad que es una gran satisfacción. Sentir que tu cama está bien limpiecita. Como ven a mí me gusta usar mucho los colores blancos. Siento que mi cama se ve más bonita. Y más este. Como que luce más con cobijas blancas. Claro que tengo que tener mucho cuidado. Porque si Brandon se me sube con zapatos sucios. Pues me la va a ensuciar muy rápido. Y me la va a arruinar. Así que hay que cuidar mucho eso. Ahora que es tiempo de frío. Además de las sábanas blancas. Yo le pongo esta sábana. Cobija delgadita también. Se la pongo abajo para que nos caliente un poquito más. Porque ahorita la verdad que se está haciendo mucho frío. Así poniéndole otra cobijita suavecita. Azul clarito a mi cama. Pues la verdad que dormimos más cómodos. Más calientitos. Tal vez van a pensar que son muchas sábanas. Pero pues ya saben. Hay de gustos a gustos. Y así es como me gusta a mí. Ahorita nada más le voy a poner el cobertor. Ya está listo. Les digo que me queda un poquito arrugadito. No sé por qué. Pero ya con el tiempo. Con los dígitas. Ya se va quedando normal. Se va quitando lo arrugadito que le queda. Después de lavar. Y ya pues mi cama está más que lista. Ya nada más acomodando un poquito más el cobertor. La cobijita para que quede muy bonita. No me había dado cuenta que mis luces se reflejaban en el espejo. Pero ni modo familia hermosa. Mil disculpas. Ahorita nada más le di una barrida muy rapidita. Porque pues ya no había basura. Y la mapeada que no podía faltar. Y bueno familia. Miren. Ahora sí terminamos. Así quedó mi recámara. Y ya está listo. Y bueno familia hermosa. Hasta aquí el videíto. Espero que les haya gustado. Yo pues no ando muy cansada. Pero sí. Estoy muy contenta de que mi cuarto quedó súper limpio. Como ustedes ya lo pudieron ver. Si les gustó. No olviden dejarme su like. Su comentario. Y si eres nuevo. No olvides suscribirte. Cuídense mucho familia hermosa. Y nos vemos en el próximo video. No olviden pasar por el canal de mi amiga. Andrea Salas. Bye.